Hace una semana estuve dando 62 en la prueba y me lesioné y estuve en rehabilitación como 4 días. Muy fuertes, estrictos por mi entrenador, pero siempre he dado bien. Bueno, descansamos 15 días por lo que nos dijo el entrenador, pero en marzo creo que se vienen los prejuveniles y hay que prepararme duro para eso también. Sí, pero no tanto las nervios, fue más el dolor, pero tuve que aguantarme y dar. Estuve un poco bien, pero al dar 62 en la prueba, en lo que vi en Cuenca me lesioné dando 62. Estuve en rehabilitación a largo tiempo, pero creo que no me ha ayudado tanto y de vuelta me volvió a tocar el cósmico. A mi abuelita que está muy enferma y espero que se recupere pronto. Y ahora que hemos mencionado, se cogen de las manos, las apretan, levantan los brazos y el aplauso final. Para esta notificación de la corrida. Más fotos de la escuela también es el entrenador.